Max, Max ven para acá, Max, ven Max, ven Max. ¡Qué guapo, mi amor! A ver, vas a ver si hay caca. ¿Dónde estás? ¿Y el pescado? Ven, ven. No lo aguanto. Miren, vamos a ir por el pescado. Es el mejor amigo de Max. Fíjense, fíjense. Este es el pescado. ¡Max! ¡Max! Miren, miren. Gracias.